Buzón de voz. Deje su recado al terminar el tono. Usted tiene un nuevo mensaje de voz. Mariana, quiero pedirte perdón. Soy un bruto. No debí portarme como lo hice y tampoco sé cómo justificarme. Te juro que no volverá a suceder, pero por favor, no me dejes. No lo hagas sin siquiera permitirme que te dé una explicación. No olvides que eres mi vida. ¿Mariana ha herido? Sí. Ha seguido un balazo. En el vientre. Se están operando. ¿En serio? Voy para allá. Acaba de salir de cirugía. La bala le perforó el hígado y otros órganos. ¿Se va a salvar? El doctor no sabe. Hola, ¿cómo estás aquí? No quiero que se muera. No se muere. ¿Tu mamá? Fue con la señora Fidelia a tomar un café. Mira, les traje un poco de ropa. Te puedes cambiar en el baño. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando María no te vea no estés así, con toda esa sangre. ¿Y tú crees que me va a ver? Sí. Claro que sí. Ya despertó de la anestesia. Quiere hablar con la señorita Jackie y con el ingeniero Sánchez Breton. ¿Cómo está, doctor? 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 Volvimos un gran amigo, un gran hombre. Al mejor. Al mejor. Hay que encargarse de las exequias del trámite. Sí. Hay que hablarle a sus parientes. Y avísale, por favor, al señor Romero. Él quería estar al pendiente de lo que pasara. Sí, claro. ¿Hablaste con Sebastián? No, no. No contesta. Iba a buscarlo al inmobiliario cuando escuché la noticia. Hay que avisarle a mi madrina. Sí, mi amor. Sí. Hola, Ricardo. Hola. Es bueno que viniste porque mi mamá está muy triste. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ya veré qué le pasa. Sé cuánto lo querías. Todos lo queríamos. ¿Cómo es la vida, no? De repente, la suerte parecía sonreíble. Montó el dispensario. Iba a terminar la carrera. Tenía novia. Y en un momento, todo cambió. Yo no quiero que nuestra vida cambie antes de lograr lo que queremos. Disfrutar de nuestro amor. Regresar a nuestro hijo. Su primera sonrisa. Escucharlo decir mamá, papá. Y eso que José Luis te hizo creer. Lo que yo haría con Alina. Por favor, bórratelo. Sí, bórratelo de la cabeza. No, no, amigo. Me siento tan triste. Yo también. Mariano fue mi amigo desde la adolescencia. Nos contábamos todo. Me aconsejaba. Boxeábamos juntos. De repente me decía mis verdades. ¿Cómo lo voy a extrañar? ¿Por qué lloran? Bueno, ven, ven, siéntate. Un amigo nuestro, muy querido, se fue al cielo. ¿Se murió? Sí. ¿Y por qué? Porque así es la vida. ¿Les digo un secreto? Yo nunca quiero que ustedes se mueran. Ay, mi amor. Aquí estamos contigo, Luisa. Estamos vivos y juntos. Y eso es lo que importa. Que nos tenemos los tres. Y nos queremos mucho, mucho. Doctor, ¿cómo está mi abuela? Está bien. Todo normal. Tenemos una muy mala noticia que darle. ¿Sí? Hola, abuela. ¿Cómo está, madrina? Hola. ¿Y usted? ¿No se había ya ido, doctor? No me digan que vienen a darme otra mala noticia. Desgraciadamente, sí. ¿Qué? ¿Alguien se enfermó? ¿Alguien tuvo un accidente? Abuela. Mariano. Murió. Mariano fue como... Como un hijo para mí. Sabemos que usted lo quiso mucho. Siempre fue tan generoso. Tan bueno. Tan cariñoso. Yo sé que significaba mucho para ti, hijo. Muchísimo. ¿Y su novia? ¿Cómo está? Destrozada. Como abrecita. Yo creo que tienes que hablar claro con él. Ya lo hice, pero José Luis piensa que ahora que Samuel está muerto, ya no hay peligro. Que podemos irnos a vivir a Estados Unidos. Pero ya le dije que no. El problema es que él no acepta. ¿Tú sabes si sigue tomando sus medicinas? No, no lo sé. Pero a veces cuando me llaman me parece que sí las toma y a veces que no. No sé. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Por qué no nos vamos? No sé. A la Ciudad de México, a Cuernavaca, a Acapulco. Algún lugar que él no sepa. ¿Y mi abuela? Dejarla sola con esta pena de Mariano. ¿Y por qué no hablas con Raquel y con Lucina? A lo mejor, como tú dices, si el niño que Raquel está esperando es de José Luis. Pero mejor se ilusiona y se va a Estados Unidos con ella y hace una nueva familia. Al menos intenta, mi amor. Te necesito. Ya sé que tenemos una conversación pendiente. Sí. Daré tus celos absurdos. Perdóname. Te juro que nunca más vuelvo a dudar de ti. No te creo. El que es celoso nunca cambia. Mi amor. Te adoro. Capaz es que no me tienes confianza. Mi amor. ¿Cómo crees que podría engañarte si aquí adentro tengo un hijo tuyo? Perdóname. Soy un imbécil. Perdóname. Jesús nos dijo que el grano del trigo tiene que morir bajo la tierra para poder convertirse en alimento. Eso fue nuestro hermano Mariano para todos nosotros. Alimento para nuestro espíritu y nuestros corazones. El vacío que deja nuestras vidas se mantiene. Pero queremos llenar ese hueco con nuestros recuerdos. Señor, tú has dicho. El que cree en mí no morirá para siempre. Y todo el que vive y cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Cómo te sientes? Pues triste. Este, Piero estuvo aquí y recordamos cosas. Es que... No puedo tolerar la idea de no volver a verlo nunca más. Mami, ¿con quién hablas? Con Ricardo. ¿Puedo hablar con él? ¿Alina quiere hablar contigo? ¿Te la paso? Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, princesita. Quería decirte que no estés triste. De que Mariano se fue al cielo con los angelitos y con Dios. Porque si nos ve desde allá, no le va a gustar que estemos tristes. Tienes razón, princesita. Tienes razón. Ya, mami. Lo que te dijo Alina es muy cierto. Pues sí, pero... Siento un hueco tan horrible en mi corazón. Mariano, mi amigo, mi hermano del alma. ¿Quieres que vaya para allá? Me encantaría, mi amor, pero... Ya es tarde. Mejor nos vemos mañana. Bueno. Hasta mañana, entonces. Y por favor, trata de descansar. Gracias. Te amo. Yo también.